Ya pasó tu tiempo, tus promesas son de mala calidad Tus palabras se las lleva el viento También tengo a otras por vida, por vida ¿Y qué vas a hacer? Cuando te despiertes solo en la cama, ¿qué vas a hacer? Cuando te sientas que quieres amor y yo no estaré No digas que tú me amas y otro tocó tu piel ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Cuando te despiertes solo en la cama, ¿qué vas a hacer? Cuando te sientas que quieres amor y yo no estaré No digas que tú me amas y otro tocó tu piel ¿Qué vas a hacer? No me mandes más mensajes ni me llames mal No me dediques más canciones de Cristianoal Siempre que tú estás borrachita te da por llamar Mejor quedemos de parceros como J. Louis Mark Aunque tú estás más dura que ninguna Me siento que perdí una fortuna No te vas lo que te voy a dar a la luna No se te olvide que perdí esa maluma, baby Estuve tanto tiempo llorando por ti Tú no sabes todo lo que yo sufrí Cuando yo te quería más Te fuiste de mi lado más ¿Y qué vas a hacer? Cuando te despiertes solo en la cama, ¿qué vas a hacer? Cuando te sientas que quieres amor y yo no estaré No digas que tú me amas y otro tocó tu piel ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Cuando te despiertes solo en la cama, ¿qué vas a hacer? Cuando te sientas que quieres amor y yo no estaré No digas que tú me amas y otro toca tu piel ¿Y qué vas a hacer? Porque aunque tú te vas y duele, no voy a extrañarte No me extrañarás si tú me vuelves a buscar Pero lo nuestro se jodió Lo nuestro se jodió Ahora te pregunto yo Te pregunto yo Dime qué vas a hacer Cuando te despiertes solo en la cama, ¿qué vas a hacer? Cuando te sientas que quieres amor y yo no estaré No digas que tú me amas y otro tocó tu piel Tu piel Cuando te despiertes solo en la cama, ¿qué vas a hacer? Cuando te sientas que quieres amor y yo no estaré No digas que tú me amas y otro tocó tu piel ¿Y qué vas a hacer? No digas que tú me amas y otro tocó tu piel